Hola a todos. ¿Cómo estás? Qué rico verlos. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Bueno, me llamo Laura y pues estás mi familia. Laura, mi tocaya, bueno, bienvenida a La Voz Kids. Muchas gracias. ¿Cómo empezó ese amor por la música, Laura? Empezó gracias a mi abuelita. Ella descubrió que yo cantaba y pues que esa era mi pasión y mi sueño. Ella al principio mantenía inventando canciones cuando estaba pequeñita y le rimaban y todo, la cosa más bella. Cogía un cepillo de esos del cabello y se ponía a cantar. En el baño también cantaba mucho. Inventaba canciones, escuchaba lindo porque estaba ahí en el baño. Porque el baño suena muy rico, entonces se veía muy bonito. Y en el cuarto de ella toda hora cargaba. Eso es típico de niñas, ¿no? Sí. Bueno, abuelita, ¿y tú cómo te sientes? ¿De que Laura esté acá? ¿De que esté cumpliendo ese sueño? No, que ya esté cumpliendo el sueño, me siento muy feliz y muy orgullosa. Bueno, Laura, yo me imagino entonces que estás muy segura de ti misma. Vienes súper bien acompañada. Tienes aquí a tu ángel guardián. ¿Te vas al diamante de la voz? ¡No! ¡Ya llegó! La vamos a mandar la mejor energía. Toda la energía, amor. Miñeca. Lo va a ir súper bien. Dame pues, amor. Dios te bendiga. ¡Ahora! 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 Muchas gracias! Qué lindo. ¡Y bella! ¡Muchas gracias por venir! Gracias linda. Seguramente te veremos por ahí dándonos las cuentas. Bueno, cuídate mucho, disfrútalo.